Hola, buenas tardes amigos de Adóptame, mi nombre es Katia y mi nombre es Jorge y como cada semana le traemos el resumen del evento. Hola, buenas tardes, mi nombre es Mariester Hurtado, les presento a Petunia, ella es una perrita que me la rescate, la atropellaron, la lleve al veterinario, la cure y en agradecimiento, mire es una perrita tan noble, tan sociable, puede ser adoptada por cualquier persona que le dé cariño, atención, es muy cariñosa y muy juguetona. Para cualquier comunicación, alguien que esté interesada en quererla adoptar, mi número de celular es 2291-61483, o aquí en Reino Mágico la voy a estar trayendo todos los sábados, para quien esté interesada en ayudarla, dile pituquita, adóptenme que yo soy muy tierna. Hola, buenas tardes, mi nombre es Ana Laura y estos son gatitos que tuvo mi gata, entonces me gustaría dejarlos en un hogar responsable, si estás interesado, el teléfono es 2291-39-3330, o aquí en el Parque de Reino Mágico los sábados de 4 a 7, los gatitos tienen que ser esterilizados a los 6 meses. Gracias. Hola, yo soy Cintia Carballo, pertenezco al grupo Apadríname, y estamos aquí con Niki, ella está buscando hogar, estamos aquí en el evento de perro adulto de Adóptame, puedes encontrarme en la página Apadríname Salva Mi Vida, o en el número 2291-5208-09, muchas gracias. Hola, mi nombre es Diana, mi nombre es Pati Pineda, y les convenimos presentar a nuestros dos ahijados, somos del grupo Apadríname, él es Chompi, aproximadamente como dos años me imagino, fue rescatado de la perrea en el CSA, lo puedes, si te gusta, me puedes contactar a mi número, que es 2291-09-0410. Y él es zorrito, él tiene aproximadamente un año de edad, ya está esterilizado, él también ya está listo para ser adoptado, y me puedes contactar al 2292-2731-31, o a la página de Facebook, Apadríname Salva Mi Vida. Hola, mi nombre es Daniela, y él es Archie, y tiene heterocromía, que significa que la pigmentación de sus ojos es de diferente color, tiene un ojo amarillo y el otro azul, es muy lindo, muy tierno, y espero que lo puedan adoptar. Hola, soy Vanessa Montes, y yo Fabián Cuervo Silva, somos del grupo Apadríname, y estamos aquí para poner en adopción a esta perrita, que se rescató de un basurero, ella se llama Mallocas, tiene aproximadamente 6 meses, ya está desparasitada, ya está vacunada, y está en espera de un hogar responsable. Nos puedes encontrar en www.asmv.org. A continuación, les mostraremos el caso de Boris. Hola amigos, Adóctame, buenas tardes, estamos aquí con Marta Olvera y con la doctora Graciela Rendón, y nos van a contar un poquito del caso de Boris. Bueno, yo a Boris, bueno, no lo encontré, sino vi una publicación en el Face, que estaba en la perrera, tenía su patita muy lastimada, lo publicaron las muchachas de Apadríname, y me hicieron favor de llevarlo al consultorio de la doctora Graciela. Buenas tardes, bueno, para empezar, como lo habían publicado, el perrito, pues, decían que tenía su patita muy lastimada, sí, efectivamente, de hecho ya no tenía lo que es su, la parte de su manita ya no la tenía, y pues quién sabe cuántos días habrá pasado así en la calle. Presentaba una infección muy fuerte, tenía mucho miedo, o sea, uno lo tocaba y se despecaba y se orinaba de miedo, ¿no? Este, pues, tuvo un tratamiento de antibióticos muy fuertes, alimento especial, este, medicamento para la ansiedad, de hecho todavía como que tuve que dárselo el día de hoy para que pudiera venir y estar un poquito tranquilo, porque todavía el que la gente se le acerque, de repente, como que así lo llega a espantar un poco. Él todavía está en proceso de adaptación para poder socializar, ya tiene sus vacunas y, pues, muy prontamente estará en adopción, nada más que tiene que ser una persona que, encerrarla, tenga mucha paciencia. Entonces, ya sabes, amigos, si quieres adaptar a Boris, está disponible para adopción, pero es un caso muy especial, va a requerir mucho cuidado, va a requerir incluso todo un proceso de adaptación y, posteriormente, de esterilización, que te recomendamos que la sigas haciendo con la graciala. Pues, ya he visto todo el caso de Boris, ¿no? ¿Algo quieres agregar, Marta? Pues, me gustaría que encontrara una familia que le tuviera paciencia, que en verdad lo quisiera y que le dé lo que él merece, que es amor y una familia. A continuación, les presentamos el caso de Ñurca, que fue hallada por nuestra compañera Leticia. El día viernes 5 de julio, la encontré por mi casa, en la calle Dos Rato Casas. Venía hambrienta, traía sed y se veía cansada. La agarré, le di de comer y agua y se ve que está lactando. Al revisarle los dientes, se ve que aproximadamente tiene unos 9 años, o sea, que la explotaban para sacarle crías. Actualmente estamos buscándole una casa donde la quieran, donde la cuidan y, obviamente, con compromiso de esterilización para que ya nos diga su miedo. Bueno, amigos de Adoptame, les solicitamos el apoyo y colaboración de donación de croquetas para gato y perro, ya que son muchos los animalitos que tenemos en hogar temporal. A continuación, les presentaremos las fotos del evento. Bueno, amigos, cumplimos el evento el día de hoy, 6 de julio del 2013, con 11 adopciones. 6 perros y 5 gatos. No olviden este sábado acompañarnos. No falten.